Recientemente el gobierno de Nicaragua ordenó mayor presencia policial en las calles para garantizar la seguridad de las mujeres. Lo que a criterio de Mirna Blandona de la articulación feminista se trata de un pretexto para intimidar a la ciudadanía. Un gobierno que lo que nos ha dado muestra durante este tiempo es de una violencia institucional, donde los estados, donde el estado y las instituciones públicas se han ensañado con las mujeres, donde los fiscales no han fallado a favor de las mujeres, donde la policía no ha hecho las investigaciones correspondientes y en el tiempo correspondiente para esclarecer los casos. Una policía que no persigue y que no captura a los femicidas o que los deja salir luego y que tienen una libertad en su casa, entre comillas, ¿qué lectura está dando a la sociedad? Por el contrario, está dando una lectura a la sociedad y a los hombres en particular de que pueden seguir violando, matando, asesinando, que el machismo no es una pandemia. Esa es la lectura. Que el estado prácticamente se lava las manos. Entonces yo creo que eso de poner el montón de militares, de policía y de eso es un discurso político y también es una excusa y es un pretexto para seguir militarizando las calles y seguir intimidando a la ciudadanía. Pero no es, nosotras no vamos a hacer la excusa perfecta para que la policía ande en las calles disque protegiéndonos, porque eso realmente no se corresponde con la verdad cuando las muestras previas a este nuevo anuncio han sido todo lo contrario. Blandón expresa que el gobierno a lo largo de los años ha venido negando los índices de violencia contra las féminas. Pero lo que no se dice no existe. Eso puede ser simplemente una especulación. De hecho, el negarlo es porque no tienen, no quieren reconocer que no somos el país más seguro de Centroamérica, como ellos han dicho en todos los discursos nacionales e internacionales. Pero al no decirlo y reportar eso, por ejemplo, a los organismos internacionales, entonces resultamos como que somos el mejor país con indicadores de género, el mejor país con menos índices de violencia. Entonces es una mentira y una irresponsabilidad del Estado, que está por un lado banalizando la violencia, pero por otro lado siendo irresponsable con la responsabilidad que como Estado tiene para proteger, para salvaguardar, para aplicar las leyes que defienden las garantías constitucionales, los derechos humanos de las mujeres. Noticias 12, Anduriña Ortiz.